Si pensás viajar, pensá en Sauchuk Turismo. Noviembre, últimos lugares. San Rafael, Mendoza. Por persona, 4.600 pesos. Bariloche con San Martín de los Andes. 7.500 pesos. Camboriú, Brasil. Hotel con media pensión, desayuno y cena. Desde 9.500 pesos. Río de Janeiro, bucios. Aéreos ida y vuelta. Desde 8.000 pesos. Mar del Plata. Hotel con media pensión. Desde 5.900 pesos. Villa Carlos Paz, hotel con pensión completa. Asado y show de despedida. Desde 4.500 pesos. Cataratas del Iguazú. Desde 2.900 pesos. Mendoza con San Luis y excursión a San Juan. Desde 6.500 pesos. Vuelta al Sur, salida especial 9 de enero. Desde 18.000 pesos. Promociones por pago en efectivo y grupo familiar. Descuentos a menores y jubilados. Sauchuk Turismo. En Resistencia, Mitre 395. En Villa Ángela, 25 de mayo. 711.